Ahora vamos a intentar de que el gato no solamente vaya hacia la derecha, sino que cuando llegue al borde pueda volver hacia la izquierda. Para eso tenemos que, primero que nada, fijarnos aquí arriba, donde dice que el giro está habilitado. Si dejamos eso cuando toque el borde va a empezar a girar. Nos va a convenir ir a la segunda opción, solo mirar izquierda y derecha. Tocamos allí. Ahora nos falta establecer los comandos dentro de la programación para que cuando llegue al borde mire para el otro lado. Entonces, vamos a movimiento. Tenemos la opción de donde debe mirar en nuestro gatito cuando empiece el programa. Utilizamos entonces apuntar en dirección y lo llevamos arriba fuera del ciclo. Apuntar dirección 90, si tocamos la flecha, nos va a indicar que es moverse hacia la derecha. Así que, eso está bien. Queremos que cuando empiece, se mueva hacia la derecha. Pero también queremos que cuando llegue al final, rebote. Entonces, vamos a buscar una opción que nos permita hacer esto. Acá dice, rebotar si está tocando un borde. Entonces, este comando sí va dentro del ciclo. Porque se supone que el gato va a caminar hasta que llegue al borde. Muy bien. Recién vimos que cuando repetimos 30 veces, no llega al final. Así que tenemos que aumentar ese número. Supongamos 50 o 60 veces. Ya sabemos que va a rebotar. Vamos a probarlo a ver qué tal está quedando. Recuerden que a su vez, hay un sonido. Hasta ahora estuvimos trabajando con nuestro objeto, este gatito, tal cual como nos lo dio el programa Scratch. Vamos a ver si podemos customizarlo, si podemos aplicarle algún cambio que nos guste. Para eso entonces, mientras está seleccionado nuestro objeto 1, que es el gato, nos vamos a disfraces. Y ahí vemos que ambos disfraces nos dan la posibilidad de editarlo. Vamos a editar. Esto nos abre todo una aplicación nueva llamada Editor de Pinturas. Podemos hacer distintos cambios. Vamos a hacer uno muy simple ahora, tocando el color de relleno y cambiándolo al color al gatito. Le hacemos un clic, y cada vez que le hagamos clic, va a estar cambiando el color. Venimos a aceptar. Ahora tiene un nuevo color. Pero nuestro gato tiene dos posiciones, así que a la segunda posición tendríamos que hacerle exactamente lo mismo. Ir al tachito y seleccionar el color para pintarlo. Si por alguna razón nos equivocamos, supongamos que pintamos donde no corresponde, siempre se puede deshacer. Muy bien, aceptamos. Vamos a presionar la bandera verde, y ahora veremos al gato moviéndose con este nuevo color. Si estamos satisfechos con nuestra producción, ahora vamos a guardar esta animación. Para eso vamos a Archivo, Guardar. Y vemos que se va a guardar en una carpeta específica llamada Scratch Project. Lo tenemos también aquí abajo donde dice Mis proyectos. Basta con hacerle clic donde dice Nombre del archivo y ponerle un nombre. Por ejemplo, Gatito Caminando. Y decimos Aceptar. 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 Gracias.